Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El juicio contra Juan Orlando Hernández pasó a una nueva etapa con el final de la presentación de los testigos. Llamado por la Fiscalía, el ex agente condenado por narcotráfico en Nueva York, Guillermo Mejía Vargas, sería el último testigo por parte de la Fiscalía. En la continuación de su testimonio, este día brindó más detalles de sus actos ilícitos en el país hondureño. Inició la tercera semana del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández y con ella también el desfile de los testigos a favor del imputado. La defensa solicitó dos semanas más para presentación de testigos, pero de momento el juez Castel lo negó. El primer citado en el estrado fue Tulio Armando Romero Palacios, quien funge como asesor del jefe de Estado Mayor del Ejército y aseguró haber conocido al expresidente Juan Orlando Hernández en 1983 en una academia militar. Yo estuve en su equipo de seguridad de 14 personas desde el 2010, cuando él era presidente del Congreso Nacional. Estuvimos con él en todo momento, comentó el jerarca. Con el final de esta presentación de los testigos de la Fiscalía y el inicio del turno de los testimonios citados por la defensa del expresidente de Honduras, el equipo de Hernández deberá definir en las próximas horas si el exmandatario subirá al estrado para defenderse de los cargos de narcotráfico. Si Hernández decidiera no declarar, el jurado no podría hacer inferencias negativas porque como acusado tiene derecho a comparecer o no sin que esa decisión sea vista como la admisión de alguna responsabilidad. Inicia la tercera semana del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández y según información que ha trascendido, el próximo viernes 8 de marzo se podría conocer el veredicto final del exgobernante y su culpabilidad o no culpabilidad en la Corte del Distrito Sur por supuesta conspiración con el narcotráfico. Hoy se desarrolló el día número 10. Se inició con el contrainterrogatorio del abogado Renato Estabil, defensa de Hernández, al declarante de la Fiscalía, Mario Mejía, ex oficial de la Policía Hondureña. Mientras tanto, la parte acusatoria se preparaba para concluir la presentación de sus testigos. Pero más allá de esa duda, una persona cercana a Hernández, quien se identificó como guía espiritual del acusado, que prefirió no ser nombrado por la situación en Honduras, donde el juicio del hombre que gobernó el país en dos décadas se sigue con el interés de una novela por entregas. La defensa del acusado aperturó la jornada preguntando al ex agente sobre su participación en el crimen organizado. Seguidamente, Estabil presentó un audio ante el juez Castel, en el que se especulaba constó de una aparición televisiva de Mario Mejía en el 2016, negando sus vínculos con el narcotráfico, a lo que el imputado manifestó haberse referido a otro caso y mintió porque se estaba concretando una operación. Estabil preguntó al narco confeso quién era Juancho León, quien respondió que era un traficante guatemalteco y aseguró haber trabajado con él únicamente a través de Víctor Hugo Díaz Morales, conocido como El Rojo, capturado en Ciudad de Guatemala el 4 de marzo del 2017. Posteriormente, se indagó en la supuesta relación entre la esposa de Mario con la expareja de Fabio Lobo, a lo que el expolicía aclaró que ellas nunca tuvieron contacto, solo se conocieron cuando los fueron a visitar a la cárcel. La defensa cuestionó sobre el supuesto acuerdo de cooperación en noviembre del 2018 y preguntó ¿Ahora no lo procesarán por matar a Orlando Chávez? Eso se cometió en Honduras. No sé si aplica la ley estadounidense, pero lo estoy pagando aquí, comentó el testigo. El expolicía hondureño Mauricio Hernández Pineda, coacusado en Estados Unidos junto al expresidente hondureño, el cual se declaró culpable en uno de los cargos, vuelve a estar presente en los testimonios de los testigos de la Fiscalía. Seguidamente, comenzó el interrogatorio por parte de la Fiscalía acerca de la relación con Ho y el expolicía Mauricio Hernández, a lo que Rodríguez confesó que Hernández Pineda le pagaba de 3.000 a 4.000 dólares por información para el tráfico de drogas. El expresidente está acusado de uso y portación de armas de fuego. El juez Kevin Castle autorizó que el gobierno de Estados Unidos mostrara al jurado las armas M16, AK-47, M60, RPG, que supuestamente utilizó Hernández y la defensa dejó lo calificó como un espectáculo.